¿Cómo estás Jennifer? Muy buenos días. Hemos llegado hasta el distrito de Comas. Hace semanas que los vecinos se quejaban de la acumulación de basura en este distrito, en especial en la avenida Universitaria, pero hoy, a partir de hoy, el Ministerio de Vivienda ha traído apoyo para retirar la basura, una función que en realidad no le corresponde y que es la primera vez que el Ministerio de Vivienda está ayudando a distritos al recojo de esta basura. Son toneladas en realidad y han llegado algunas maquinarias pesadas para poder apoyar a la población. Recordemos que el alcalde Nicolás Cusunoki ha sido denunciado por la Defensoría del Pueblo de manera penal por delitos de contaminación del medio ambiente e incumplimiento de funciones. Esto no solamente se da en este distrito, también en San Juan del Urigancho y otros distritos de la capital a días de la COP20. Imagínate Jennifer la imagen que podríamos proyectar. Ahora vamos a conversar con el Ministro de Vivienda, Milton Bongese, para que nos cuente un poco el trabajo que están realizando. ¿Cómo es el Ministro? Bienvenido a TV Perú. Hola, muy buenos días. Aquí estamos desde las 6 de la mañana trabajando en bienestar de los vecinos, asumiendo una función que no es propia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero que sin embargo ante la ciudadanía afectada tenemos que venir en apoyo de los vecinos. Como usted ve, toda esta zona hace más de una hora eran muchos cerros de basura, ya la labor está casi al 85, 90% de limpieza. Vamos a seguir apoyando al distrito con estos 6 volquetes. Son 6 volquetes cada uno que tiene una capacidad de carga de 15 toneladas, un cargador frontal y gracias a eso es que estamos podiendo dar un alivio al distrito de Comas. Así es, Ministro. Nos contaba que en realidad esta función no les compete a ustedes. Sin embargo, el alcalde no ha salido reelecto y como ha sucedido en varios distritos, pues esta es la situación que se vive. Hay otros distritos como San Juan de Miraflores que también presentan esta situación y se replica también en Los Olivos. ¿Van a continuar ayudando ustedes? Bueno, en el caso específico de San Juan de Miraflores, estamos desde el viernes pasado, tenemos un pool de maquinarias trabajando allá. Hoy día este pool lo hemos tenido que traer del interior del país, que está en otras labores que son propias más bien de nuestro ministerio, pero hemos tenido que interrumpir esas labores en auxilio de la ciudadanía. No puede ser que la población tenga este grave riesgo. Pero quiero decir que también esto sucede siempre en los años electorales, en los que el gasto corriente que se programa para el recojo de basura, de repente ya no está destinado al recojo de basura, y luego también candidatos municipales y responsables que prometen amnistías en el pago de arbitrios, y por lo tanto eso genera un mayor desfinanciamiento. Ahora se han hecho las denuncias penales correspondientes, la Procuraduría en Asuntos Ambientales ha coordinado con la Defensoría del Pueblo, seguimos coordinando juntos para que las autoridades tengan que asumir la responsabilidad que les compete por este atentado contra la salud pública. ¿Cuál es la respuesta que el alcalde Cusunoki les ha dado? Hemos escuchado de algunos vecinos que el alcalde argumenta que no hay una paga de impuestos correcta. ¿Es esto lo que ha explicado el ministro? Mire, esto pasa siempre en el año electoral, y sobre todo en aquellos distritos donde sus autoridades patrocinan su propia candidatura u otra de su partido. En todo caso, la función de recaudación de arbitrios es una función exclusiva de la municipalidad, así como el catastro, la elaboración del catastro. Entonces, todo pasa por una falta de una gestión eficaz en temas recaudatorios. Por supuesto, no debería haber ninguna excusa. Además, estamos a puerta de la COP20 y el 1 de diciembre vamos a recibir a miles de personas que llegan del extranjero precisamente a tocar temas ambientales y no puede ser esta la situación. Pero tenemos una consulta en estudio de nuestra conductora. Ayer, te escuchamos. Queremos saludar al ministro y también hacer precisión que justamente él acaba de participar en un foro internacional denominado Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y ahí, en este foro, se hizo precisión justamente que las políticas de vivienda en nuestro país se ha visto reforzada con un incremento del presupuesto inicial de 400 millones de soles y de repente, si es que se prevé, pedir un adicional para continuar con estas políticas de vivienda que han tenido un buen registro este año en nuestro país. Así es, ministro. Nos indican que usted viene de participar en un foro internacional sobre políticas de vivienda y si es que se puede incrementar este presupuesto que se ha destinado. Mire, este año es un año muy importante para el país y sobre todo para la población que no tiene un acceso a una vivienda digna. Este año el gobierno empezó en enero con un presupuesto de 400 millones de soles para la promoción de viviendas tanto en la modalidad de techo propio como en la modalidad de crédito mi vivienda y este presupuesto de 400 millones ha sido incrementado en 500 millones de soles adicionales hace dos meses como parte de las medidas que estamos tomando para reactivar la economía. En virtud de ello, ya tenemos más de 37 mil viviendas en techo propio, alrededor de 8 mil créditos mi vivienda y este año vamos a cerrar el año con 55 mil viviendas promovidas. Es un récord, nunca antes en historia se habían promovido tantas viviendas y en este minuto estamos analizando la posibilidad de poner algunos recursos adicionales en el último mes del año de forma que sea un año emblemático en la generación de viviendas. Y también esta política de vivienda implica este cambio normativo que incluso se anunció en relación a temas de inversión como la ley 3230. Así es, nosotros la promoción de viviendas no solamente pasa por disponer de más recursos sino que también hemos adecuado y actualizado los valores de las viviendas que se financian tanto en techo propio como en el fondo mi vivienda y hemos dado un dispositivo muy importante que es la ley 3230 que es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad. Eso ha sido un paso importante para frenar el tema de las invasiones. Hoy día los invasores ya no tienen la protección legal de que si en 24 horas no se les desaloja ya no se les puede desalojar, ahora lo que nosotros hemos hecho posible a través de esta ley es que puedan ser desalojados en los 15 días siguientes a los que el dueño privado se entera de que ha sido desalojado, perdón, invadido sin necesidad de pasar por un juicio. Asimismo también la tierra pública en tanto es imprescriptible, inembargable puede ser los invasores desalojados en cualquier momento, no solamente en 24 horas sino sin plazo la policía va y puede desalojar. Esto es un paso adelante muy importante en aras de la seguridad jurídica en el país. Bien, Ministro, muchísimas gracias. Finalmente repetir, ¿cuáles son los distritos en los que también se va a brindar ayuda? Bueno, estamos justamente viendo en este minuto donde están los mayores problemas. Hay una lista, no podemos acudir a todos inmediatamente porque también estamos trayendo maquinaria pero seguiremos el trabajo en comas esta semana, el de San Juan de Miraflores hasta que terminemos y seguiremos yendo a los otros distritos que tienen problemas. Listo, muchísimas gracias. Entonces, palabras del Ministro de Vivienda Milton Bungese que en realidad se está destinando maquinaria que debería estar en otro tipo de trabajos para sacar la basura de estos distritos, función de los alcaldes. Jennifer, entonces, con esta información vamos contigo, señores centrales. Muy bien, gracias, Chico. Muy bien, lo has precisado justo al final. Gracias. 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 Gracias.